¿Qué es el estoicismo y cómo a ti te ha beneficiado en tu vida? Es el arte de dominar el discurso interior. Separar lo que está bajo tu control de lo que no y actuar en consecuencia, centrarte en lo que puedes controlar y tratar de aceptar con la mayor serenidad posible lo que no puedes controlar. Hacer lo mejor que puedes con lo que tienes allá donde estés. Entonces, si dentro de lo que está bajo tu control haces lo mejor que puedes con lo que tienes allá donde estés, pues es difícil que te vaya mal. Yo creo que la primera pregunta que va a introducir tanto al estoicismo como a ti es preguntarte qué es el estoicismo y cómo a ti te ha beneficiado en tu vida. Pues el estoicismo a mí me gusta mucho describirlo como lo describía un escritor que se llama Pierre Hadot que él decía que es el arte de dominar el discurso interior. El arte de dominar el discurso interior. Y a mí eso es a lo que me ha ayudado. No lo domino todavía el discurso interior, pero sí que lo tengo mucho más presente, mucho más controlado. Yo sé cuando ya empiezo a pensar o a decirme cosas que se están yendo de madre entonces recalculo y vengo y vuelvo a decir lo que quiero decirme. Y eso es a lo que me ha ayudado al esteicismo. También hay gente que lo escribe como el arte de separar lo que está bajo tu control de lo que no y actuar en consecuencia, centrarte en lo que puedes controlar y tratar de aceptar con la mayor serenidad posible lo que no puedes controlar. Nosotros estábamos aquí, ahora mismo bajo nuestro control está hablar, charlar, yo intentaré decirlo despacio, he hecho unas respiraciones antes de subir para bajar el ritmo. Todo eso lo podemos controlar. Hemos intentado hacer todo lo que podemos para que los micros no se vayan, pero si eso acaba pasando, que no está bajo nuestro control, pues tendremos que aceptarlo y ver qué podemos hacer entonces. Y eso así siempre con la vida. Por poner ejemplos más mundanos o más sencillos, cuando subimos un vídeo a YouTube, tú puedes controlar una serie de variables. El contenido que haces, cómo lo editas, títulos, miniaturas, un montón de cosas, pero tú una vez lo lanzas, ya está fuera de tu control. Ya puedes mejorarlo en algunas cosas, tal y cual. Y así con todo. Simplemente ver en qué áreas de tu vida tú quieres, vamos a decirlo, prosperar, para adentro, para afuera, cada uno lo que quiera, y ver qué puedes controlar. Y dentro de lo que puedes controlar, hacerlo lo mejor que puedas también, ¿no? Porque tú dentro de lo que puedes controlar, pues puede ser un capullo, ¿no? Puedes controlar a lo mejor matar a alguien, o dispararle a alguien, pero no es eso lo que se busca. Lo que se busca es intentar actuar con virtud. Que esto es como muy raro. Al final la virtud a mí me gusta decir que es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes allá donde estés. Entonces si dentro de lo que está bajo tu control, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes allá donde estés, pues es difícil que te vaya mal. Por lo menos a nivel de tranquilidad. Porque tú sabes que lo has dado todo, y ya está. Y lo que no está bajo tu control, pues ahí tienes que desarrollar herramientas para aceptarlo, para decir, bueno, pues esto es que no lo puedo cambiar. ¿Qué tengo que trabajar para intentar aceptarlo mejor? Y eso es un trabajo que lleva toda la vida, ¿no? Decía Seneca que el arte de vivir, que yo creo que eso es el arte de vivir. Decía Seneca que te puede durar toda la vida. Es algo que se aprende siempre. Así que poco a poco ir tratando de mejorar, y yo entiendo así el esticismo. Y la gente con la que la comparto, pues ayuda mucho simplemente el hecho de decir, es que esto no puedo hacer nada, esto no está bajo mi control. Y cuando aprendes a soltar eso, que somos muy poco dados a soltar, porque vivimos en una sociedad, yo creo, yo creo, que creemos que nos lo merecemos todo, muchas veces. Y ese creer que nos merecemos todo muchas veces te lleva a pensar que no debes renunciar a nada muchas veces. Como que como te mereces todo, hay que vivirlo todo, todas las experiencias, todo lo tienes que tener, y hay cosas que no puedes hacer. Entonces simplemente aceptarlo y ya está. Me he ido un poco por las ramas. No, 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 ha estado genial. Pero ¿y hasta qué punto puedes controlar los pensamientos? Muy poco. Porque existe una cosa que se llama pensamiento espontáneo, que es que tú no sabes lo que vas a pensar de aquí a 10 segundos. Ni siquiera lo eliges, realmente. No sabes... Es un misterio, realmente, cómo eliges las palabras, de dónde salen exactamente. Si yo te digo que vas a pensar en 10 minutos, no tienes ni idea. Tampoco sé por qué te he dicho esto ahora mismo. Simplemente tú vas hablando y dentro de eso que vas diciendo, puedes tener cierto control sobre cómo lo dices, al ritmo al que lo dices, tono, pero poco más. Pero si tu pregunta también va por cómo se cambian los pensamientos o cómo puedes empezar a controlar más tus pensamientos, ya sí que hay un montón de técnicas. Puedes hacer meditación, como veníamos hablando antes, para estar más atento a qué piensas. Una vez estás atento a qué piensas, que mucha gente ni lo sabe, ya puedes empezar a cambiar ese diálogo. Los estoicos recomendaban aprender frases, aforismos máximos de memoria, para que cuando tú te pillarás pensando algo que no te conviene, lo cambies al discurso que sí te conviene. Cuando escuchamos contenido, cuando leemos libros, al final estamos empapando las ideas de otras personas y cuando las escuchas y las repites y las aprendes de memoria, al final son palabras que tú dices que realmente muchas veces no son tuyas, simplemente las has escuchado. Pero esa es la idea, cambiar de un mensaje interior que no te favorece a uno que sí te favorece. Se hace con reflexión también. Por las noches, por ejemplo, antes de irte a dormir puedes decir, oye, ¿qué momento del día has estado demasiado agitado, o demasiado nervioso, o demasiado iracundo, o me he enfadado en este momento? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues si pasó esto, este tipo me dijo esto, yo vi esto en redes sociales que no me gustó, tal, tal, ¿y eso qué te llevó a pensar? Pues me llevó a pensar, si uno hace este ejercicio en esto consigo mismo, me llevó a pensar, que joder, que no debería existir este tipo de personas en internet, o que esto no debería decirse, que es el mundo no sé qué, tal, tal, ah, vale, ¿y eso qué te llevó a hacer? Pues luego le di una voz a mi hija, y no sabía por qué se la había dado. Yo creía que era porque mi hija había hecho esto, pero en realidad yo venía pensando esto de hace un rato. Entonces, al día siguiente dices, oye, pues si esto me vuelve a pasar voy a estar atento para no volver a caer en el mismo error. Así es como se van modificando un poco los pensamientos, prestándose mucha atención, no están bajo tu control 100%, nunca, yo creo, creo que nunca están bajo tu control, o por lo menos yo no he conseguido controlarlos al 100%. Puedes trabajar en detectar los pensamientos que te surgen a la mente, pues el yo no puedo, o yo no soy capaz, o yo esto nunca lo voy a conseguir, tal, y dices, puedes cambiarlos por decir, ¿por qué no? Pero primero tienes que ver que te lo estás diciendo, porque a lo mejor hay gente, lo habláis mucho también vosotros, las creencias limitantes, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ¿quién te ha dicho que no puedes? Te lo estás diciendo tú, pero eres consciente que te lo estás diciendo, pues no me he dado cuenta. Pues cada vez que te des cuenta, este es un ejercicio que se hace en terapia cognitivo-conductual, cada vez que te des cuenta con un pensamiento limitante, apunta un palito, en un móvil, en una hoja, donde tú quieras, y al final del día dices, joder, me he dado cuenta 50 veces, tío, me estaba diciendo esto 50 veces a mí a lo largo del día, vale, plan de acción, tengo un plan, plan de acción, cuando me diga esto, cuando me pilla apuntando el palito, voy a sustituir este mensaje por otro, ese mensaje no hace falta que sea, la vida es maravillosa, voy a ser feliz, siempre puede ser, joder, si me esfuerzo lo suficiente, y sigo dedicando tiempo a esto, a lo mejor un día mejora, pero de ahí a, cambiar del no soy capaz a ese mensaje ya hay mucho, esa es la idea, ir trabajando los pensamientos, eso es el arte de dominar el discurso interior, eso es el estuicismo. ¿Qué hábitos diarios estoicos puede aplicar una persona en su día a día, en su rutina diaria? ¿Fáciles de aplicar y que mejoren mucho sus pensamientos, su forma de percibir los problemas, su día a día, su felicidad? Pues yo creo que puede, por las mañanas, aparte de los otros ejercicios que ya hemos dicho, de intentar estar presente como si fuera la última vez, a lo mejor una vez a la semana, tampoco hace falta que lo hagas siempre, pero una vez a la semana. Hombre, yo creo que tener recordatorios por tu casa, o por tu sitio de donde duermes, vives, o trabajas, que te vas a morir, yo no veo ninguna cosa negativa, lo veo bastante bien. Yo me estoy dando cuenta que le has sentido a todo. Claro, al final es como, yo me voy a morir, ahora contesto la pregunta, yo me voy a morir, no sé cuándo, esto que estoy haciendo tiene sentido, quiero vivir así, o estoy trabajando demasiado, hay gente que trabaja hasta las 12 de la noche, y no ve nunca a sus hijos, una persona que conozco, no voy a decir el nombre, una persona que conozco, le da las buenas noches a su hijo por Skype, porque está currando, para una empresa, que pienso, bueno, elecciones, elecciones. Entonces, aparte de eso, hábitos estoicos, pues por la mañana, al levantarte, te puedes preguntar un ratito, ¿qué dependerá hoy de mí y qué no? ¿De lo que voy a vivir hoy, qué dependerá de mí y qué no? Que para eso será un poco, pensamiento simplemente o escribir. Yo lo escribo siempre, bueno, siempre no, lo escribo la mayoría, la mayoría de veces del tiempo, hay veces que simplemente lo pienso. Ok. Escrito, tiene más sentido, porque al final lo estás echando, lo estás vomitando, no lo tienes aquí metido, hay muchos estudios científicos que demuestran que escribir ayuda a objetivizar las cosas de alguna manera, y hay que interiorizarlas más, porque al final la ves ahí, la puedes volver a leer. Situaciones, que estarán bajo mi control y que no. Y ya está. Situaciones, que estarán bajo mi control, ¿qué me voy a decir? Cuando llegue, ¿no? Anoche veíamos una ejercicio en el club de lectura que era una situación que saque una emoción tuya, ¿cómo te vas a decir que esa emoción está ahí? ¿Y cómo la vas a cambiar de mensaje? Por ejemplo, imagínate que tienes una reunión con alguien muy importante y dices, vale, esa reunión me va a generar cierta ansiedad o cierto nerviosismo o cierta inquietud. Cuando yo note que me estoy diciendo eso, ¿qué me voy a decir? Y lo escribes, y te lo repites y lo aprendes. Por eso decía que los estoicos recomendaban siempre llevar un librito a mano con máximas para leerlas cuando estuvieran a solas. Esto es otro hábito que puedes hacer. Siempre que tengas un rato libre, leerte alguna parte de los estoicos, alguna frasecita, intentar aprenderla de memoria y poco a poco, ese diálogo interior va cambiando. Hemos visto el ejercicio de por la mañana, dicotomía y el control, separar lo que está bajo tu control de lo que no. Puedes hacer visualizaciones también de cómo vas a actuar ese día. Por la mañana dices, oye, yo quiero actuar de forma serena o quiero actuar de forma... Tengo una cena con gente que yo sé que siempre sacan temas de política o de tal o de no sé qué en la conversa y a mí me enfada. Entonces dices, vale, tengo esta cena con estas personas, que está bajo mi control y que no. Y luego te imaginas, ¿y cómo me ha comportado en esa cena? Y te visualizas un poco con esta gente y dices, vale, te visualizas saltando a todo lo que dicen, a los comentarios, a interrumpir, no sé qué, o te imaginas sentado, tranquilo, escuchando, preguntando y ya está. Entonces, ¿cómo quieres vivir? Te imaginas de una forma u otra. El ejercicio del memento mori. Y luego a mí también me gusta decir que Seneca siempre recomendaba hacer deporte, echar una sista corta y más o menos, ya tienes un montón de ejercicios. No es que tengas hábitos como seguidos, pero si todos los días te das... Seneca decía, todos los días, hacer algo que te dé miedo, hacer algo que te haga sentir incómodo. A mí no. Algo que te haga sentir incómodo. ¿Y tú cómo lo interpretas? ¿Cómo lo haces en tu día a día? Pues exponiéndome en vídeo, como decía, como te decía antes, yo muchas veces, yo me daba pánico grabarme, decir, hola, estoico, tal, 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 no sé qué, qué vas a pensar la gente de mí. Claro, no está bajo tu control, lo que piensa en ti la gente. Entonces exponerme en vídeo era una de ellas. Hacer deporte un poco más intenso de mis capacidades, correr no porque no me da la rodilla, pero a lo mejor hacer groupies más fuerte de lo normal, pegarme de ducha hasta agua fría, hacer ratitos de meditación. Estamos haciendo un reto que es, esto parece que no puede ser una incomodidad, pero para mucha gente lo es. Estamos haciendo un reto que es parar cinco veces al día a hacer diez respiraciones. ¿Vale? Hostia, ¿Y respiraciones profundas? Así diez. Diez. Claro, son diez, eso es pararte un minuto cinco veces, cinco minutos. Hay gente que no puede parar. No, no es verdad, yo no sé si sea capaz. Claro. O sea, el tema de las incomodidades, que es como muy, Seneca decía, lo que para uno puede ser un latigazo, para el otro es una caricia. Entonces cada uno tiene que encontrar su incomodidad. Haciendo esto, una chica ha dejado de fumar. ¿Qué dices? Muy fuerte, claro. ¿Por las respiraciones? No, 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 las respiraciones no, haciendo incomodidades. Yo me mentalizaba a decir, venga, hoy no voy a fumar, hoy no voy a fumar, hoy no voy a fumar, y al final acabo dejando de fumar. Entonces, hay una frase de Marco Uribe que me encanta, que hubiera dicho, que esa es mi favorita ahora, pero se me ha olvidado que es, cada vez que te sientas agitado, retorna a tu interior. Serás más dueño de tu armonía, gracias a tu continuo retornar a la misma. Gracias a continuar a tu interior, a retornar, serás más dueño de tu armonía. Qué bueno. Entonces es, claro, tú no puedes ser dueño de tu armonía, estar tranquilo, si siempre estás haciendo cosas, si siempre estás excitado, pero te levantas y haces 10 respiraciones profundas. Pero la actitud de esas respiraciones no debe ser, venga, que me ha dicho Pepe que voy a hacer 10 respiraciones, a ver si me las quito de medio, que tengo que ir a hacer, no sé qué. No, las haces bien. Haces 10 respiraciones lentas, sin pensar nada más, que no sé, te centras en la respiración, vale, te vendrán pensamientos seguros, pero tú te centras en la respiración e intentas alargar mucho la exhalación. La alarga. O sea, 20-30 segundos, los que tú quieras. Vas a ver que las primeras son más agitadas, porque vienes de fuera y vienes de hacer cosas y estás como un poco nervioso, pero cuando vas por la cuarta o la quinta ya empiezas a bajar el ritmo. Y las cinco últimas ya son muy, 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 muy lentas. Puede tardar un minuto, dos o tres, depende, ¿no? Por la mañana. Al levantarte de la cama o antes de desayunar, cada uno cuando pueda, según el estilo de vida que lleve. Haces tus cosas a media mañana, a las 11 más o menos, paras y haces otras 10 respiraciones. Por ejemplo, si tienes que ir al baño, pues en vez de llevarte el móvil, te sientas y haces 10 respiraciones profundas. Otra vez, tu cabeza va a empezar a pensar todo lo que tengo que hacer y yo aquí respirando, vaya madre mía, no sé qué va de tontería, esto, mensajes que tienes que combatir, diálogo interior. 10 respiraciones profundas, ¿qué te va a pasar por qué hagas 10 respiraciones profundas? Joder, hay algo más seguro que eso. ¿Vale? Mediodía igual. Media tarde igual y antes de ir a dormir igual. Este es un reto que hicimos hace dos años en mi Patreon y ahora lo hemos repetido y al final del día escribimos una conclusión sobre esas respiraciones. Mucha gente pone estaba súper nervioso y no me había dado cuenta o iba aceleradísimo y no me había dado cuenta o me he puesto a respirar y noto que me ahogo. O sea, es que vamos siempre tan rápido y siempre tan deprisa y a mil y a mil y a mil ¿cómo vas a pararte a respirar? ¡Qué locura! O sea, es como un acto de rebeldía pararse a respirar que va un poco también con estar en el presente. Claro. Yo creo que ese hábito es un superpoder que la gente no conoce. El otro día, por ejemplo, vi una película que me recomendó mi amigo Alae que se llama El guerrero estoico. ¿Sabes el guerrero estoico? El guerrero pacífico. Y ese es un peliculón. La imagen que hace de Coach le dice la gente infravera lo que es capaz de hacer cuando están aquí y en ahora. Porque es verdad que siempre estamos con la basura mental de hoy tengo que hablar con Pepe, ayer hice esto, el sábado que viene tengo un evento, no sé qué. Y tienes esos 50 pensamientos que dan vueltas por tu cabeza pero no estás disfrutando del café que te está echando con tu hermano. Claro. Y a mí eso me da rabia. Y entonces entras en una frustración de decir joder, no me he dado cuenta. Entonces, ¿tú crees que eso se puede practicar hasta el punto en el que vives más en el presente? Sí, sí. Claro. O sea, al final no vas a vivir en el presente siempre. O sea, si esa es tu expectativa, odiate. Pero sí que puedes vivir en el presente más a menudo. Que eso está genial. Eso está genial. Claro. Al final es como punto número uno, eliminar distracciones. O sea, tú no puedes pretender estar presente con el móvil aquí y con 10 ventanas abiertas en el ordenador y tal. Claro. Elimina distracciones. Si vas a cena con tu familia y quieres disfrutar de la cena, no tengas la tele puesta. Porque al final vas a estar bueno, a ver qué ha dicho este, no sé qué, y no lo estás haciendo de acaso. Entonces, todo el ruido interior que ya hay le añades el de fuera. Locura. Vale. Por eso te decía lo de los retiros de silencio. A veces hay que estar en silencio. Explícalo luego que está muy chulo. Vale. La idea es, te puedes visualizar por la medida también estando en el presente. O sea, ¿cómo sería una conversación estando en el presente con mi mujer y mi hija? O desayunando. Pues para empezar, no puedes desayunar y estar en el presente mientras miras Instagram. Estás así desayunando y cuando te das cuenta ya has desayunado y no sabes ni lo que te has comido casi. Mientras estás mirando Instagram. O lo que sea. Yo siempre digo eso porque es mi guerra también. O sea, yo siempre pongo los ejemplos que son, o siempre o casi siempre, que son mis guerras. Muchas veces te sientas a desayunar y dices, ¿me pongo un móvil? No. ¿Quieres estar presente? Sí, puedes hacer un móvil fuera. Y te sientas y empiezas a intentar saborear la comida o masticarla bien. Entonces te vas a dar cuenta de que qué aburrido es comer, tío. Y cuando empieza a pasar un minuto dices, ¡ala, qué rico está! Porque empiezas a decir, empiezas a pensar del qué aburrido, yo quiero hacer algo más porque me estoy aburriendo a qué rico, mira, me he dado cuenta que esto sabía esto, tal. Tal cual es eso. O sea, ¿sabía esto? Es así. ¿Qué es el sabor? Claro, claro, es que nunca lo miras. Fíjate, por eso te decía, los sonidos son más sonidos, los sabores son más sabores. Sí, tal cual. En el retiro este que hicimos, hicimos una comida en silencio. Estábamos 16 personas así, comiendo en silencio. Y te ponen el plato en frente de la mesa. Y tú empiezas a comer y notas que lo primero que quieres decir es, ¡ala, qué rico está! Pero a veces no puedo hablar. Entonces, yo decía, ¿a qué sabe? Es que nunca te vas a pensar realmente a qué sabe. Siempre dices, ¡uh, qué rico! O, ¡uf, no me gusta! Porque no te da para más, pero ¿a qué sabe realmente? Entonces, tenía un montón de ingredientes y lo que hice fue como separarlo por ingredientes. En vez de comerlo todo junto, separé el tomate, la remolacha, la zanahoria, el queso, no sé qué, y te los comes uno por uno. Y dices, ¡ala, qué rico! Joder, qué bueno es este tomate, no es como los que compro en Madrid que no saben a nada. Este sabe a tomate, qué rica la zanahoria, qué rico esto. Empiezas a desarrollar como una especie de sentido de asombro ante las cosas que no percibes normalmente. Porque como siempre estas otras cosas, estamos, que yo también me incluyo, como siempre estamos a otras cosas. Y luego ya juntas los alimentos y te los empiezas a comer todos ricos y empiezas a masticar mejor, haces mejor la digestión, te sientas mejor la comida, absorbes más nutrientes. Todo empieza de la boca, pero claro, si estás siempre pensando en otras cosas, ni masticas bien. Entonces, estar presente, una conversación con tu pareja, te sientas a comer con ella y simplemente escuchas lo que te está diciendo. O sea, no estés mirando otro móvil ni cortando, simplemente escuchas un rato. Ya estás presente, quiere decir que tampoco tienes que hacer magia, simplemente estar atento. Pero cada vez que te pilles que te has ido, vuelves. Cada vez que te has ido, vuelves. Cada vez que te has ido, vuelves. Y eso, lo que decía esta chica en hacer castellanos, han demostrado que se fortalece una parte del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, que es la responsable que hace que te des cuenta. Si estás hablando mucho, no me cae en toda la comida, estoy hablando mucho. Eso ha sido la corteza cingulada anterior, según estos neurocientíficos. Me doy cuenta que estoy hablando muy rápido, que no se me entiende. Me doy cuenta que estoy todo el rato cortando. O me doy cuenta que estoy todo el rato pensando en esto. Eso solo lo puedes hacer dándote cuenta de que no estás presente. Es como paradójico, pero cada vez que te das cuenta de que no estás presente es una victoria, porque fortaleces ese músculo. Es como un curl. Vale, no estoy presente, no estoy presente. Cuando lleves mil, pues vas a tener ese músculo mucho más desarrollado y te vas a dar cuenta con más frecuencia de que no estás presente. Esa es la idea. Y eso en la meditación ayuda mucho porque no hay... Te voy a decir que no hay nada más aburrido pero no es verdad que observar la respiración. Porque al final es como aire que entra, aire que sale. Pero si te empiezas a fijar de verdad ves muchos matices. Cómo está tu cuerpo de caliente, la postura que tienes, cuánto aire entra, cuánto aire sale. Te das cuenta de muchas más cosas. Por eso te decía que estar presente al final es estar más despierto. Y también te das cuenta de las cosas malas. De... Estoy cabreado y no sé por qué. No me pasa nada, estoy súper enfadado. Te das cuenta de eso y cuando te das cuenta de eso ya puedes corregirlo. Ahora, si no te das cuenta de eso ya vas a ir todo el día estresado, todo el día enfadado, todo el día pagándola con alguien que no tiene la culpa. Estar presente no tiene precio. Yo creo que por eso es tan difícil. Y el retiro de silencio ¿cómo lo podríamos hacer nosotros? ¿Se puede practicar en casa al estar en silencio? ¿Cuánto tiempo hay que estar? Pues voy a seguir el consejo de Pisteto y voy a dar, como él recomendaba a sus estudiantes, empezar poco a poco. O sea, si nunca estás en silencio, meterte ocho horas de golpe a lo mejor es una locura. Hay gente que no, hay gente que funciona con el... o todo o nada. Pero yo siempre recomiendo, yo soy prudente e intento ir poco a poco. Entonces es como, vale, empieza por diez minutos de silencio. Te metes en una habitación como esta. Una habitación. Apaga las luces, fuera tu estímulo o dejas estímulos, pero que no sea el móvil, que no sea la tele, que no sea el ordenador. Estímulos tecnológicos sobre todo. Cierra los ojos y siéntate diez minutos y no hables. O abre los ojos y está de diez minutos con los ojos abiertos observando. Me ha pasado, tío, de estar viviendo tres años en la misma zona y hacer una caminata así y darme cuenta que había una farmacia al lado. Y digo, tío, me acabo de dar cuenta que había una farmacia y llevo pasando por aquí tres años. Me doy cuenta que hay un taller aquí, me doy cuenta que hay un dentista, me doy cuenta y digo, joder, pero si paso por aquí siempre, ¿en qué estoy pensando cuando voy por aquí? Siempre voy con el móvil o hablando con alguien o escuchando un podcast o escuchando no sé qué y no me fijo nunca en lo que hay. Pues eso es lo mismo, te sientas en silencio diez minutos y empiezas a, puedes observar la habitación, la ventana, puedes observar tal, puedes observar tu mente, estoy pensando esto, estoy pensando aquello y ya está. Cuando con diez minutos te sientas cómodo, empieza subiendo a quince, sube a veinte y de vez en cuando puedes hacer un fin de semana de ocho horas en silencio o tres horas en silencio. Sin móvil, sin libro, sin libreta, sin apuntar nada, sin nada. En silencio. Ni caminar ni nada. Bueno, eso ya depende, hay gente que sí lo hace, hay por ejemplo el escritor de Sapiens, Yuval Noah Harari, este tipo cada año hace un retiro de silencio de dos meses. Dos meses. Cada diez meses hace un retiro de dos meses. Si dice que cada año, pues sí, me imagino que cada diez meses es un retiro de dos. Dos meses en silencio. Hay retiros de silencio de seis meses, o sea, hay lo que quieras hoy en día, pero... Dos meses sin hablar. Claro. Fíjate si se conocerá a sí mismo. Las cuerdas. Las cuerdas vocales entran en sarcopenia. Claro. No lo sé, no lo sé, no lo he hecho nunca, pero fijaos que hizo un retiro en silencio en casa, porque como era COVID era por Zoom, entonces no era presencial. Estábamos en silencio y hicimos ocho horas en silencio. Entonces esas ocho horas... Muteados. Estábamos muteados. Menos el que iba dirigiendo. Entonces tú estabas en silencio y empiezas a respirar, a meditar. Luego dices, túmbate en el suelo, haz unos estiramientos de yoga, unos movimientos, empiezas a notar. Ellos te dicen siempre, habita el movimiento. Porque tú muchas veces haces así y tal y no te das cuenta simplemente intenta evitar el movimiento, estar presente en tu cuerpo. Date cuenta que te estás moviendo, simplemente presta atención a la mano, yo qué sé. Yo me notaba que estiraba y no me daba cuenta ni que estabas tirando, simplemente estiras. Después de eso, un paseo, como tú dices, te fijas muy bien en el peso del cuerpo, en cómo cambia... Esto es otra cosa increíble cuando te fijas, el balanceo del cuerpo que se soporta todo el peso sobre un pie, luego todo sobre el otro, luego todo sobre el otro. Es increíble. O sea, cuando lo haces con presencia es como curioso. Dices, hostia, no me da cuenta de esto nunca y siempre voy andando. O por ejemplo, ahora mismo el contacto de nuestros pies con el suelo lo estoy notando. Claro. Y no siempre estoy atento a eso. Claro. Eso es. Por eso en la meditación muchas veces se dice, cuando estás muy preocupado por algo, intenta notar el peso de tu culete con el asiento. Porque siempre puedes pensar en algo más que solo en esa preocupación. Puedes llevar la atención a otro lado y decir, cuando piensas en esto sales un poco de tu bucle mental de madre mía esto no me sale que nos metemos mucho ahí a veces. Simplemente intenta cambiar el foco de atención. Decía Epicteto, te conviertes en eso en lo que prestes atención.